Mira cómo ve ahora, así, así, ya no. Esto lo ha pasado mismo con nosotros el otro día en el incinco. Dale, dale, pa' allí. Esto lo ha pasado mismo, jodido. Este mira cómo chupa ahora. Ahora ya coge su tijal. Ahora chupa como ya, si no lo te da. Para, tampoco le debo. Sí, sí, poco a poco, a poco. Mejor que vaya viendo a poco.